El detective psiquico es la persona que colabora y trabaja con la policía de los Estados Unidos para resolver crímenes con... Puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas. Así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas. Bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este video. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. El detective psiquico es la persona que colabora y trabaja con la policía de los Estados Unidos para resolver crímenes confusos o bastante difíciles de resolver. Estas personas tienen la capacidad de dar pistas muy reveladoras y los familiares de las víctimas acuden a ellos para que mediante sus dones psiquicos ayuden a resolver el rompecabezas del crimen. Los detectives psiquicos son de gran ayuda porque ellos pueden resolver delitos que son casi indescifrables. Por ejemplo esta el caso del joven que fue encontrado en South Berwick. Su rostro fue generado con un programa de computadora y fue transmitido por televisión a ver si alguien reconoce el cuerpo. Días después una psiquica de nombre Caroline Robb se comunicó con la policía y dijo sentir la intuición de de que el chico podría tener un nombre parecido al nombre de Cameron que su nombre empezaba con Cam. Además la psiquica agregó una descripción física del joven ella pudo ver que las últimas palabras del chico eran no puedo respirar finalmente la policía identificó al joven con el nombre de Camden Hughes. Y su madre fue quien le quitó la vida asfixiándolo así que después de esto podemos comprender cómo realmente la policía resuelve casos difíciles pero déjame en los comentarios tu opinión. Son sabias que la policía trabaja con psiquicos.